Desde muy pequeña nació con la vocación de transformar la realidad. Entendió el mundo a través de los números de la matemática y de la ingeniería. Encontró su lugar dentro del Frente Amplio y en el escenario político de nuestro país. Enfrentó enormes desafíos. Fue ministra de Industria, fue presidente de Antel, y hoy enfrenta una enorme responsabilidad, la de ser intendenta de Montevideo. Es una mujer determinada y que camina a paso firme. Esta es la historia de Carolina Cose, y este es su legado. Bienvenida a tu legado, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Conoces esta canción? Claro, conozco el poema. Se hace Camino al andar. Caminando no hay caminos, se hace Camino al andar. Exactamente. ¿Te gusta Serrat? Me gusta mucho Antonio Machado. Y Serrat hizo algo, una innovación maravillosa en el arte, que es cantar poemas, ¿no? El trovador del siglo XX. Exacto. Sabés que Shakespeare decía que la vida es como un gran teatro, y a lo largo de los años todos vamos interpretando diferentes roles y personajes. Acá tengo algo para vos. ¿Dónde están algunos de estos roles de Carolina? El rol de hija, el rol de niña, de estudiante. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves esto? En mi vida y mis amores. ¿Y tus amores? Sí. ¿Sos nostálgica? No, no soy nostálgica. Es un peligro la nostalgia. ¿Es un peligro? Sí. No, sí me gustan ver estas cosas que siempre revisito cuando arreglo mi biblioteca. ¿Sos más de mirar para adelante? Sí, soy de mirar para adelante, pero no me olvido del atrás. Uno es uno, sus circunstancias, su camino. Qué lindo. ¿Con tu mamá? Mi mamá y mi nena. Sí. Las tres. Las tres. Y estamos acá en este teatro, un poco para recorrer parte de ese camino y parte de tu historia. Así que ahora te pido que te pares conmigo y me acompañes, porque el telón en el teatro es lo que separa a los espectadores y los protagonistas. Así que hoy lo que te proponemos es correr el telón y meternos adentro de la obra de tu vida. Bueno. ¿Estás preparada? Vamos. ¡Gracias! 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 Vos naciste en un barrio muy humilde en Villa Española. Sí. Te convertiste en ingeniera siendo madre joven. Después asumiste la presidencia de Antel, uno de los entes más grandes que tiene nuestro país. Fuiste ministra y hoy sos la intendenta de Montevideo. ¿Te imaginabas el recorrido de tu vida? No. ¿La vida te fue sorprendiendo? Sí, a veces uno no sabe si son… No es solo uno, ¿no? Si son sorpresas, si son cosas que uno ayuda que sucedan y sobre todo que los demás me ayudan. Así que no es un camino solo mío, ¿no? Lo siento así. Pero uno tiene como un fuego interior, ¿no? Que empuja y que va, ¿viste? Lo que sí, cuando era niña y me imaginaba el futuro, sí me imaginaba, no sé, arquitecta. O sea, me imaginaba que iba a hacer cosas. Eso sí. Te propongo ahora y te invito a que hablemos al comienzo. Así que te voy a pedir que tomes asiento en este espejo que tenemos acá para reencontrarte con esta joven Carolina. Esta joven estudiante destacada que ya tenía grandes sueños y ambiciones. Y acá hay algunos objetos que quizás te ayuden a recordar. Ok. Estos cuadernos y esta mamadera que te rememoran. Bueno, esta mamadera me rememora donde ponía té de manzanilla para que no le doliera mucho la panza cuando le dolía la panza a mis nenes. Ese rol de madre. Sí, claro. ¿Y estos cuadernos y estos? Bueno, estos cuadernos. Mi vida como estudiante. ¡Uh, mirá! Cuadriculado. Cuadriculado. Sí, sí. Estos. Como los de antes. Sí, para las gráficas. Sí. Ya había desarrollado una gráfica para dibujar una sinusoide. Porque no debe ser fácil compatibilizar ese rol de madre con la vocación, con el estudio, con querer terminar una carrera. No lo hubiera podido hacer sin mi abuela, sin mi mamá. Imposible. Me ayudaba muchísimo. Me aguantaban a la nena que cuando yo llegaba ya estaba en un grito porque tenía que darle de mamar. Mucho amor me rodeó para que pudiera ser mi carrera, ¿no? Y de mis hijos también. Y ya siendo estudiante, me acuerdo la primera vez que trabajé ocho horas. Llegué fundida a mi casa. Fundida. Me tiré en la cama así. ¿Cuál fue su primer trabajo? Tuve un trabajo en una empresa nacional que fabricaba unidades de energía ininterrumpibles. Fue mi primera experiencia, porque yo antes trabajaba dando clases en academias o en mi casa, pero fue mi primera experiencia de trabajo duro. Formal en una empresa. Formal, sí. Todavía no me había recibido. Llegué muy cansada. Me tiré en la cama y mis hijos, que eran chiquitos, vinieron y ahí revolotearon y conversaron. Como el desafío de tantas madres, ¿no? Que trabajan y articulan la casa y la vida familiar y los hijos. Sí, totalmente. Yo y millones más. Totalmente. A ver si le damos play a esta grabadora, a ver que nos tiene preparados. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. De lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te quedes ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más si aquí me quedo. ¿Nunca estuviste tentada de abandonar el camino? Bueno, sí. A veces sí. A veces el desafío es demasiado grande. No, a veces decís, bueno. A veces jorobabas con mis amigos y me decís, bueno, yo me dedico al académico. Pero era hasta en una broma, porque nadie me lo creía. Yo siento el compromiso. Yo lo siento. Forma parte de mi vida. Sería como sacarme la esencia de mi vida. Entonces, hay que bancar, hay que seguir. Mirá, mirá la Carolina que tenés ahí enfrente. ¿Qué es lo que la empuja? El amor. El amor por el otro, por la familia, por... Y en sumas diversas formas. Por supuesto, por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros, mis compañeras. Eso es lo que me mueve, ¿no? Ahora, miráte a los ojos. Mirá a esa Carolina que está ahí. Está en voz poder verla. Esa chica joven que era muy destacada y que ya tenía esas ganas de ser alguien en el mundo, esa ambición, esas ganas de salir adelante. ¿Qué le dirías hoy, ya convertida en mujer, ya exitosa, ya intendenta? ¿Quién sabe lo que el destino todavía te tiene preparado? ¿Qué le dirías a esa chica? De lo que se va a encontrar en el camino. Todo va a salir bien. Hay que seguir. Y Carolina, ¿a qué le tienes miedo? Al miedo. El miedo hay que superarlo porque el miedo te inmoviliza. Ser madre es una gran ayuda contra el miedo. Es bueno tener dudas. La duda siempre es fuente de conocimiento. Lo que no está bueno es que la duda te deje en la inmovilidad. Te paraliza. Que no te paralice. El miedo hay que superarlo hablando, compartiéndolo. Pero siempre ganarle. No a lo bravucón. No a lo guapo. Desde la humanidad. Cuando estaba en mi primer embarazo, iba a las clases de parto sin temor. Y en las últimas clases, sobre muy el final, el médico nos mostró. Era otra época, ¿no? Ahora en internet. Nos mostró fotos de partos. De la posta. Entonces yo llegué a mi casa. Y en la intimidad con mi mamá, le dije a mi mamá que me había dado como miedo. Y mi mamá me dijo, pero es la única forma de que nazca tu hijo. Así que esa cosa pragmática, ¿no? Y esto de que a través del miedo se encuentra la oportunidad. Claro. Que las mejores cosas en la vida tienen miedo antes. Claro. No generan miedo. Lo desconocido genera miedo. La historia de la humanidad es la historia de, seguramente, superar los miedos. ¿Hay algún momento de tu carrera como estudiante, de tu carrera política, donde hayas sentido miedo? No. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo hablo mucho, ¿no? Mastico mucho las cosas. ¿Con quién hablas? Con mis amigos, con mis amigas. Mucho. ¿Son muchos o son pocos esa lista de amigos son los cercanos, los de la... Esos que son los primeros que llamás cuando te va bien, cuando te va mal. Sí. Bueno, no sé cómo calificaría muchos o pocos, porque verdaderamente son hermanos de la vida. Son amigas y amigos que fui conociendo a lo largo de mi vida. Y que yo sé que, por ejemplo, con alguna amiga puedo pasar años sin hablar y que está siempre ahí. Somos como hermanas. Yo sé que tengo amigas que harían cualquier cosa por mí y yo por ellas. Y hemos compartido momentos difíciles. Así que no sé si es muchos o pocos. Son grandes. ¿Y a veces no sentís que el poder como que te encapsula o te separa de esos amigos de toda la vida? El decir, che, no, vamos a jorbar a Carolina, debe tener tantos compromisos, tantas responsabilidades. ¿No se pierde un poco a veces lo cotidiano? ¿Sabés que antes, durante estas responsabilidades que he tenido, después alguna amiga o amigo me ha confesado que sintió eso, pero tuve tal chinche que no, que es al revés. Para mí es muy importante que no haya ninguna barrera y que las cosas... Yo quiero saber las cosas. Tenemos que saber las cosas. Y ahora el espejo te va a permitir volver a un momento de tu vida que vos quieras. De la infancia, de la niñez, de la juventud, de tus conquistas políticas. ¿A qué momento elegirías volver? Yo caminando por la calle de mi casa, un domingo, agarrada de la mano de mi mamá y mi papá, rumbo a la parada de Long News, hacia un restaurante de la Plaza Independencia. Perfumada. Feliz. Ese es un recuerdo vivido que tenés de la... Sí, sí. ¿Tus padres estaban juntos todavía ahí? No, 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 pero son grandes mis padres, sí. Les debo una infancia feliz, sí, a los dos. Y son grandes por poder estar juntos a pesar de la separación. En esa época además, ¿no? Sí. Sigue siendo difícil, pero en esa época todo era proteger mi felicidad y darme libertad. Te invito ahora a seguir recorriendo juntos parte de tu historia. Cómo, ¿no? ¿Cómo te sentiste con el espejo? Bien, bien. Es un ejercicio, ¿no? A veces meterse adentro de uno y dedicarle tiempo entre toda la vorágine. Sí, parar, pensar, dudar. Dudar, reflexionar. Reflexionar. Vamos al próximo acto. Muy bien. Cuando un ser querido se enferma, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Por eso existe SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mientras el mundo avanza, ¿qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. Qué lugar mágico este, ¿no? Maravilloso. Este lugar es maravilloso. Y esto, de hecho, es el palco municipal que está reservado para el intendente de Montevideo. ¿El intendente de Montevideo sos vos? Mi primera vez en este palco. ¿En este palco? Sí. ¿Y qué te pasa cuando ves estas paredes llenas de simbolismo, de historia del Uruguay? Y estás vos ocupando este cargo tan importante. Bueno, en realidad me pasa como persona desde la platea o desde los palcos. Siempre que vengo a ver algo acá, antes de lo que voy a ver, que siempre es maravilloso, me quedo como atontada mirando el techo, las luces, sintiendo... Me gusta el rumor que hay en el teatro cuando hay gente esperándolo. El murmullo ese que hay tan lindo. El murmullo. Cuando la orquesta, como sentís, como burbujas cuando están afinando. Toda esa mística del teatro tan particular. Sí, sí. Y este teatro es una cosa hermosa. Es hermoso. Me gusta cuando las luces bajan. Va bajando la luz. No es que pasa de tener luz a no tenerla. Me gusta mucho ese momento. Me parece que tiene como un encanto. Cuando nos trasladamos de ese plano de la realidad, el plano de la ficción, el plano de esa magia que tiene el teatro. Y si ves, en el techo están tallados nombres de grandes artistas. Desde Wagner, Shakespeare, Mozart. ¿Cuáles serían los nombres de los grandes referentes en la cúpula de Carolina? Sin duda, sin duda mis padres. Mi madre, mi papá. Mi abuela. Son mis referencias íntimas. Mi maestra de segundo. Kuki, mi maestra de primero. Mi maestra de sexto. Profesores. ¿Alguna en particular que te haya enseñado algo? Sí, todas. Pero, por ejemplo, Kuki me enseñó a leer y a escribir. Nada menor. Nada menor. Mi maestra de segundo fue la que me hizo asombrarme con la geometría. Ahí empezó todo. Eso es interesante. Explícale al que no entiende o no sabe de ingeniería y de matemática qué es lo tan apasionante de ese mundo. En realidad, cualquier cosa, si uno profundiza, yo estoy segura que te conduce a fronteras que nunca te imaginaste. Como si empezaras a recorrer un camino y empezás a encontrarte con paisajes nuevos y siempre atrás del horizonte hay cosas que decís nunca me lo hubiera imaginado. Eso me pasó a mí con la matemática y con la ingeniería. Llegás a punto, es decir, yo no sabía que mi mente, mi ser era capaz de razonar de esta forma, de encontrar estas soluciones. Vas descubriendo felicidad al hacerlo. Cuando una explosión de felicidad, cuando empezás también a generar alguna cosa propia. Hay mucho de creativo. ¿Verdad? Sí, muchísimo. Hay un punto de contacto muy fuerte con el arte en eso, ¿no? En que sin querer, si seguís avanzando, empezás a creer. Lo mismo pasa en literatura, en filosofía, en historia. ¿En qué se parecen la matemática y la ingeniería con la política? Bueno, hay que crear. Hay que crear y actúar sobre la realidad. Yo como ingeniera me formé para cambiar la realidad, ¿verdad? Para solucionar cosas. Y la política para mí es una enorme herramienta para cambiar la realidad. ¿Crees en el destino? No. ¿Por qué no crees en el destino? Porque mi mayor confianza es que los seres humanos juntos somos los dueños de nuestro destino. Es muy difícil. La sociedad es muy compleja. Los seres humanos somos complejos. Pero estoy convencida de que la felicidad son cosas que se logran en la realidad y con otros. ¿Y a veces no sentís cuando por ahí te va bien o te va mal? ¿O cuando uno tiene algún fracaso profesional o político, quizás en tu caso? ¿El destino quizás me tenía preparado algo diferente o más importante más adelante en mi carrera? No. No siento que sea un tema de destino. De destino. Siento que lo que sí uno mira la vida para atrás y dice, hace un año dónde estaba, ahora dónde estoy. Y sí me ha pasado en momentos de desazón o de complicación diversa en la vida de uno, pensar, bueno, ¿dónde estaré en un año? Eso sí lo he hecho. Que eso te dé fuerza para salir adelante del momento abajo. Me he comparado en los años y, bueno, un año, en algún momento, no sé, estaba de una manera, el año, cómo cambió mi vida. Y digo, bueno, si tengo alguna desazón o algo, en un año, quién sabe, en qué estaré. Vamos a ver una obra, vamos a ver una escena de la obra de tu vida. Guau. 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 Mamá, que estuve analizando mucho acerca de lo que voy a hacer el año que viene cuando termine el liceo, llegué a la conclusión de que lo mejor para mí va a ser hacer una carrera corta. Estaba considerando las opciones de auxiliar contable o de empresariado comercial que son las que tienen más matemática. Vení, Caro. Vení. Te voy a contar algo. ¿Vos te acordás cuando yo era chica? Sí. Que me iba muy mal en matemática. A mí me iba horrible. Bueno, eso ya lo sabés porque cuando vos empezaste la escuela yo tenía miedo de que te pasara lo mismo. Te enloquecía. Sí. Pero bueno, vos me demostraste lo contrario. Me demostraste que con entusiasmo, cuando te esforzás, lográs lo que querés. Vos podés hacer lo que quieras. ¿O no? Sí, creo. Bueno, creo no, porque en esta familia las mujeres vamos por lo que queremos. Hacemos lo que pensamos que es lo correcto. Vamos por nuestros objetivos. Y vos esa fuerza que tenemos la tenés intacta, Caro. Mirate, sos luz. Decime de verdad, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Cómo que quiero hacer de verdad? ¿Qué querés hacer sin pensar en esto y lo otro? ¿Qué querés hacer? ¿Sin tener en cuenta las estadísticas y las probabilidades? Sin tener en cuenta nada. Bueno, ya sabés que me gusta la matemática. Y me gusta mucho la geometría, más que nada. Y el arte. Me gusta la arquitectura, pero... Pero, Manu, es una opción. Ya te digo que las estadísticas dicen que las mujeres en ese tipo de carreras no tenemos éxito. Además, en los libros que tenemos en Casa de Historia del Arte solo mencionan nombres de hombres. Bueno, pero la historia está hecha para cambiarse, Caro. Y aparte, somos nosotras las que podemos cambiar esa historia. ¿O no? ¿Cómo que nosotras? Vos estás hecha para algo más grande, no sé. Vos estás hecha para algo fuerte. Algo que deje marca. Sí. Caro, vos podés hacer una carrera universitaria. ¿Qué? Una carrera universitaria. No. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Es la fuerza del amor. Y... Tenías razón. Es la fuerza de una madre que empuja a una hija. Sí, este... Con mucha calma me dijo... Yo creo que tú tienes que hacer una carrera universitaria. Que lo que hizo fue... Decirme, no importa cuánto demore... Es un camino que hay que transitar. Y la verdad que me dio... Eso me dio gran felicidad en mi vida, ¿no? Yo... Fui feliz haciendo la carrera, ¿no? Es este... Yo empecé facultad en la dictadura. Después tuve a mis nenes, abandoné por dos años y reenganché con la generación 83. Me encontré otra facultad. Otra generación. Y ahí yo sentí que, además de volver, yo volvía con una efervescencia, estudiando muchísimo. Estudiando lo que me gustaba. Descubrí una matemática aún más avanzada en segundo de facultad. Y eso al mismo tiempo de descubrir que se empezaba a moverse, empezaba a haber militancia. Militancia semipública, ¿no? Me sumé a eso con todo mi corazón. Y bueno, estudiando, me acuerdo cuando luchamos porque, bueno, para que se fuera la intervención de la facultad, de la universidad. Y como una medida, todos los docentes, los gremios docentes, el gremio docente, ADUR, ACETFEU y todo, proponíamos que los primeros consejos que se instalaran, el decano volviera a ser el mismo decano que era antes del 73. Como que en una habitación que alguien apaga la luz, y la habitación oscura es en la dictadura, cuando alguien prende la luz, está todo igual. No está todo igual, pero no lograron cambiar algunas cosas. El mismo decano. Y era el ingeniero Ricaldoni. Y me acuerdo que el día, el día que Ricaldoni entró a la facultad, es muy difícil contar esto. Tranquila, no cuándo tu tiempo. Esto es para vos, así que no. Está bien. Cuando Ricaldoni era un señor grande, mayor, menudo, Ricaldoni entra a la facultad y estábamos todos los estudiantes. Estudiantes, había como unas escaleras que rodeaban el lugar por donde iba a estar, explotaba de estudiantes. Y Ricaldoni nos dijo unas palabras. Y ahí, fíjate, éramos todos estudiantes, 18, 19, 20 años, 20 y tantos. Efervescentes, la juventud. Efervescentes, además, era una conquista nuestra, de la movilización. Y yo esperaba un discurso, Ricaldoni, esperaba un discurso impresionante de Ricaldoni. Y Ricaldoni, con la voz así, muy queda, nos dijo, él estaba muy emocionado. Era un retorno. Fuerte. Por la puerta grande, ¿no? Este, y él nos dijo, muchachas, muchachos, a la facultad hay que quererla. Y no dijo mucho más que eso. Y yo en ese momento, dije, yo esperaba un discursón. Y después, me di cuenta, porque me resuena esa frase, me di cuenta de lo profundo de lo que nos había dicho. Porque todos los que pasamos por la universidad, la queremos. Por eso me preocupa tanto, que en este momento de pandemia, en este momento tan terrible, es posible, gracias a nuestras telecomunicaciones, los jóvenes pueden seguir estudiando. Pero van a pasar dos años sin que los jóvenes hayan entrado a su facultad. ¿Y en qué precio tuviste que pagar por esa mujer? ¿Y en facultad? No me sentí discriminada, porque ahí, al revés, capaz que es un poco duro, porque te tratan parejo. Lo cual está bueno, pero vos no sos un hombre. Sí, es una carrera muy de hombre, aparte. Sí, lo que sí me pasaba es que en grupos de estudio que se iban armando, en principio con gente que no conocía, te va pasando eso, y eso es lo bueno. Terminé haciendo amistades. ¿Y la vocación política dónde nace? ¿Y ahí? Ahí. Sí, ahí. Siempre me importó el mundo. De niña también. Yo viví en un hogar golpeado por la dictadura. El hermano de mi mamá estuvo preso, primas de mi madre, muchos años presa. Mi madre teniendo que ir, hay que situarse en esa época, ¿no? 72, 73, teniendo que tomarse un ómnibus nocturno para ir a visitar el cuartel a su hermano, y viajar toda la noche para llegar a Salto. Al otro día volver, mi madre era profesora, no podía dejar de trabajar. Eso que lo marca uno, ¿no? Sí. ¿Pero en qué momento te diste cuenta que tenías una vocación de ser partícipe, de ser protagonista? Eso es desde el principio, ¿no? Yo cuando empecé a militar gremialmente en facultad, yo pedía la palabra, hablaba, opinaba, agitaba. ¿Eras muy agitada? A veces sí. A veces sí. Sí. Uno te ve ahora un poco más calma, más medida. No, pero si tengo que convocar una marcha, la convoco. Que este, de convocar cosas, estaba bien, era la lucha contra la dictadura, estaba bien. Y a mí me tocó la parte más liviana de la lucha, o sea, a mí personalmente, digo. ¿Y cómo es Carolina como líder? Porque vos te han tocado responsabilidades importantes. Entrar ante él, entrar a un ministerio, entrar a la intendencia. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas al lugar? Escuchar. Escuchar. Sí, preguntar mucho. Primero hablas con todo el mundo, o sea, haces un estado de situación. Pregunto mucho y chequeo cosas que pienso y escucho lo que me contestan. Preguntar, sí. ¿Y con los equipos? ¿Cómo sos con tus equipos, con tu gente? Los reunís en una sala y qué les decís. ¿Qué es lo que no se negocia con Carolina? No, primero, bueno, ahora lo estoy haciendo, ¿no? Con muchos equipos. Primero, plantear la idea general. Que no necesariamente es mía. Hemos hecho, estamos haciendo proyectos que la idea es de otros, obviamente. ¿Y tenés gente de confianza que te dice que no? Que te dice, la verdad, para mí te estás equivocando con esto, va por acá, va por allá. Sí, sí, todos. ¿Toda la gente de tu riñón? Todos. Todos. Y en el equipo de gobierno, todos. Hay esa franqueza en la comunicación. Sí, sí. Para mí, si no, no tiene gracia. Porque tenés fama de muy ejecutiva, pero también de brava y exigente. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A ver, esa otra parte. Eso es otra cosa. Sí, soy ejecutiva, pero tenemos que ser un equipo de verdad. Ah, si acordamos que, no sé, vos ibas a prender aquella luz para que yo pudiera arreglar este banco y eso lo íbamos a hacer en determinado horario, si por algún motivo vos considerás que es mejor prenderlo diez minutos después si no me avisás, no está bueno. Porque, o sea, si hay un cambio, lo tenemos que hablar. Lo que se acuerda, se acuerda. Y cómo te llevas con la crítica también, ¿no? Porque a veces es difícil en el foro interno de cada uno ver cómo digiere eso. Y la política es una actividad muy intensa en ese sentido. Bueno, porque las palabras son muy importantes, pero yo siempre hago. Y hago con la gente. Estoy en contacto con mucha gente. Estoy en contacto con montevideanas y montevideanos. Yo soy una persona normal. Voy al supermercado, ¿verdad? Voy a buscar a mi mamá los sábados o los domingos para llevarla a almuerzar a mi casa. Y estoy con la gente. Entonces, lo que tengo es la tranquilidad de la realidad. Discutir, podemos discutir sobre ideas, sobre caminos. Pero yo estoy tranquila que estamos haciendo las cosas honestamente y bien. Te propongo seguir recorriendo la próxima escena de la hora de tu vida. Dale, vamos. Acá nos metemos en alguno de los roles de tu vida, en este teatro. Te voy a pedir que me definas estos tres roles con una palabra. Lo primero que te viene a la cabeza. Este es tu rol de estudiante. ¿Qué te pasa con este rol de estudiante? ¿Qué palabras le pondrías? Mucho trabajo y lo nuevo. Lo porvenir. Acá vamos hacia tu rol de madre, que es tan importante para vos. ¿Qué palabras asociás con esto? Amor y aprender. Amor y aprender. Y ahora nos encaminamos a tu rol de líder político, hacia la profesión, hacia la vocación. Y esto representa eso. ¿Qué palabras le ponemos? Le ponemos felicidad colectiva. Felicidad colectiva. Felicidad. Buscar la felicidad. Pero no para mí. Sí. Buscar eso. Y en medio de todos los roles, todos tenemos alguna especie de gran demonio interior. Un demonio que cobra vida y que siempre en nuestro foro íntimo nosotros tenemos y luchamos contra eso. ¿Cuál es tu demonio interior? Eso por lo que luchás, eso por lo que... Que no me deje... Yo lucho para que no me afecte la mala vibra. Viste cuando a veces hay cosas que son de una manera y hay gente que le encuentra la quinta pata. Eso no me tiene que afectar porque a veces te duele y tenés el riesgo de centrarte en eso. Entonces, sacar eso. ¿Y cómo haces para sacarlo? Me apoyo en las cuatro patas, que no en la quinta. En los equipos, en la gente, en respirar. Nunca tomar una definición en caliente. Nunca. Te invito a hacer escenario y seguimos conversando. Cuando un ser querido se enferma, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Por eso existe SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mientras el mundo avanza, ¿qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. Llegamos al acto final, a la escena final de la obra de la vida de Carolina. Mira, te voy a pedir que me hables del éxito y del fracaso. Y del éxito vamos a poner ese momento en el que sos electa intendenta de Montevideo. Este. Un cargo ejecutivo donde vas a tener una responsabilidad de liderar Montevideo por los próximos cinco años. ¿Qué te acordás de esa noche? ¿Qué te pasó ese día? Primero que estaba en un lugar con todos mis compañeros que eran del comando de campaña, del Frente Amplio, ¿verdad? Estaba con mis hijos. Y con mis hijos nos fuimos a un lugar aparte a esperar los resultados. Ah, y al búnker. Sí. Nos fuimos a un lugar con un sillón y una televisión. Ok. Yo no diría que era un búnker. Y bueno, cuando se dijeron los resultados, me dieron un gran abrazo. Viste que uno como madre, no sé cómo decirlo, pero yo esperaba abrazarlo yo a ellos. Y me abrazaron a mí. Y bueno, enseguida empezaron a llegar llamadas mientras yo bajaba la escalera para ir a darle un abrazo a mis compañeros de la campaña, que estaban en el piso de abajo. El primero que llamó fue Tabaré. Después, bueno, llamé a mi padre, llamé a mi madre. Bajé. Aplausos y, bueno, mucha alegría, mucha calma también. La responsabilidad, ¿no? Muy grande. Y después, cuando nos asomamos al balcón, la gente que estaba ahí, y sentí que tenía que darles mi corazón de alguna manera. En ese corto diálogo que íbamos a tener en ese momento, que en realidad es un diálogo que se va construyendo, ¿verdad? Y que se va a seguir construyendo. Eso es trabajar, eso es política. Sentí que tenía que decirles algo y les dije, gracias, porque yo no soy yo. Yo soy con ustedes y lo siento. Así me enseñaron, la gente me enseña todo el tiempo y en la campaña me enseñaron muchísimo. Y sentí eso muy, muy adentro de mí. Quiero decirles que me he pasado aprendiendo y hoy me preguntaron qué aprendí. Les voy a decir lo que aprendí. Ustedes, todas y todos ustedes, a lo largo de esta campaña, me han hecho sentir a mí la raíz, la raíz del 40 años. Fue como una descarga de energía, ¿no? De tanto esfuerzo y buscar algo que uno a veces sueña y proyecta y trabaja y cuando se cristaliza. Es una, más que una descarga, es una recarga. Recarga. Es una recarga porque es como algo que fluía ahí y mi corazón abierto agradeciendo y comprometiéndome, ¿no? Con el mismo corazón abierto todo mi compromiso de que iba a trabajar sin pausa por Montevideo. ¿Y qué te pasa con la contracara? Con el, no sé si el fracaso, pero vayamos a esta campaña presidencial donde sos candidata, donde sos la segunda candidata más votada del Frente Amplio. Es una fórmula que sabía que iba a ser paritaria y donde finalmente después Daniel Martínez no te elige. O sea, ¿qué sentiste vos por dentro? O sea, ¿hubo un dolor? ¿Hubo un proceso de, no sé si de frustración? ¿Te sentiste traicionada de alguna forma? Mirá, cuando era estudiante muy, muy joven, yo era muy buena estudiante, perdí mi primer examen. Y fue ese, me cayó el mundo. Llegué llorando a mi casa y mi madre me dice, quiero decirte, Carolina, que en la vida de un estudiante es normal perder. Eso nunca me lo olvidé tampoco. Entonces yo en esa campaña presidencial aprendí muchísimo con la gente, aprendí a escuchar mejor, aprendí mucho. Y lo que traté de hacer enseguida, por supuesto que me afectó, por supuesto, pero lo que traté de hacer enseguida es conectarme con lo genuino. Yo soy Frente Amplista y lo genuino era levantar la mirada y convocar a los Frente Amplistas a que no se embroncaran. Vamos, vamos a trabajar para ganar. Vamos, vamos. Y eso fue lo que hice, lo superé. ¿Vos estabas seguro de que lo tuyo seguía, que no se acababa ahí? Sí, claro, porque uno no se dedica a la política por las circunstancias, porque en ese caso sería un aventurero. ¿Uno se dedica a la política? Felicidad colectiva, un camino, que no es sensualidad. Eso de agradecerle a la gente es porque uno es y hace ayudado por la gente, por los reclamos, por las correcciones, por la alegría, por la tristeza, pero estás ahí, ¿no? Y vos eras una mujer, sos una mujer fuerte del Frente Amplio y en ese momento eras seguramente la mujer más fuerte del Frente Amplio. ¿Y si esa fórmula hubiera sido diferente, sentís que el resultado hubiera sido otro? No hago esos razonamientos, nunca. ¿Qué hubiera pasado si? No sirve para nada. Hay que decir qué aprendí de esto y cómo seguimos. ¿Pudiste hablar después de eso con Daniel y quizás cicatrizar parte de esas heridas que pueden haber quedado abiertas? No, de eso no hablamos nunca más. Sí, lo vi varias veces después, ¿verdad? Te voy a pedir ahora que estos roles que están acá simbolicen a líderes políticos. A líderes políticos del Uruguay y algunos líderes políticos del mundo. Arranquemos por acá, por el Uruguay. Bueno. Te voy a pedir que me los simbolices o me los defines en una palabra o una frase corta. Esto es como un té psicológico. Exacto, es un y de vuelta, es un ping-pong. Dale. Yo te digo Tabaré Vázquez. Grande. José Mujica. Grande también. Yo te digo Sanguinetti. Un gran político. La calle Herrera. Motosierra. Yo te digo la calle Pou. El presidente. ¿Y si vamos ahora al plano de lo internacional y empezamos por Donald Trump? No. Si yo te digo Vladimir Putin. Poder. Nicolás Madura. Inexplicable. Alberto Fernández. Le tengo respeto. Si te digo Joe Biden. Esperanza. Nelson Mandela. O lo mejor del ser humano. Vamos a ver ahora el final de la obra que tiene que ver con un resumen de tu vida y de un legado que está en construcción, que está construyendo. Pero hoy es tiempo de disfrutar todo lo que se hizo. Quizás empezar a proyectar y a pensar en el mañana. Dale. Son las cosas que tiene la vida, ¿no? El susto, el amor, el encarar, el animarse. Cuando estaba estudiando matemáticas, empecé a sentir ativo de la felicidad de crear. Y volví a una generación que estaba devolviendo esperanza. La política es una herramienta de plasmar cosas en la realidad, de cambiar la realidad. Pero también debe ser una herramienta de construcción moral. Siempre con la gente. Que mi camino no es solo mío, para nada. Uno pone parte de sí, pero en realidad la mayor parte la ponen los demás. Yo no hice nada sola. Hicimos juntos un surco que, bueno, que cambió el igual. Vamos a tener que un minuto de pausa para trabajar por nuestro video. Yo no soy dura porque las cosas duras se rompen. Soy fuerte. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Es muy fuerte porque son momentos muy intensos todos los que pusieron. De amores muy intensos. Momentos importantes en mi vida. Me emocionan. Me hace sonreír. ¿Qué es lo que te pone más orgullosa de todo lo que hiciste? Lo que vamos a hacer. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Continuar. Que la gente nunca baje los brazos. Aprender a mirar siempre al otro. Ponerse un poco en el lugar del otro. Verdaderamente. Siempre sentir que hay que continuar. Y hay que continuar. No hace la tuya ni nada por el estilo, sino... Sigamos al final del viaje, al final de la hora de tu vida. Y es tiempo de firmar tu legado. Bueno, muy bien. Como cuando firma una bandera. Carolina. Y lo vamos a dejar acá con el teatro como cómplice. Muchísimas gracias. Maravilloso cómplice. Gracias a vos. Carolina. Gracias, de verdad. Te voy a llevar hacia este cuadro, que tiene una frase que creemos que te representa. Oh. Si te animás a leerla. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios y del invierno. De las mayúsculas y de la muerte. De los apellidos y las lástimas. Del azar y también de la alegría. Nuestro querido Mario Benedetti. ¿Qué significa este poema para vos? Mario Benedetti, en este poema, lo que nos dice es que la vida vale la pena y que la vida y la alegría importa más que las apariencias, importa más que la pena, que la lástima, que importa siempre más que la muerte, que es un derecho y que siempre tenemos que estar vigilantes, atentos. Aún en los momentos de alegría, por eso dice defenderla también de la alegría para seguir construyendo. Yo siento que Mario nos dice también hay que seguir. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias a ustedes. Te deseo mucha alegría y te deseo suerte en lo que sea que te tenga preparado al futuro. Y es un placer y me pone muy orgulloso que hayan mujeres como vos en lugares de poder e influencia de nuestro país. La agradecida soy yo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.